Con el objetivo de fomentar la economía del conocimiento, en Zacatecas se construye el Parque de Ciencia y Tecnología. El proyecto abarcará una superficie de 60 hectáreas y se edifica a solo 4.5 kilómetros del centro histórico de la capital zacatecana. Además, está a un lado del Palacio de Convenciones, cerca del principal centro comercial de la ciudad. La responsable del proyecto informó que la consolidación del parque se planeó para 10 años, de los cuales ya transcurrieron cuatro. En los siguientes seis años se continuará con la edificación e instalación de empresas. Estamos en la primera etapa, que es la que vamos a dejar consolidados en estos ocho meses próximos. Y esa extensión abarca una infraestructura, esto que vemos aquí aproximadamente, hasta donde vemos máquinas allá, son más o menos cuatro hectáreas de intervención. Una de las instancias en asentarse en este proyecto será la Agencia Espacial Mexicana, Centros de Minería, Metalurgia y de Investigaciones en Biomedicina Molecular. De las características más importantes del parque es la protección del medio ambiente, así como la fisionomía del lugar. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.